El IBEX 35 cierra con caídas moderadas, menores que las de sus homólogos europeos y extiende las pérdidas de este lunes. Dentro del selectivo español destacan las alzas en los bancos y en las energéticas. En negativo, Celnex y Repsol han sido algunos de los valores más bajistas. En el mercado continuo, Soltech pierde el paso tras aumentar sus pérdidas hasta 14,4 millones en el primer semestre del año. Los expertos destacan que el mercado ha empezado la semana preocupado por la inflación estancada y el bajo crecimiento y por una cada vez más posible recesión, lo que ha impulsado al alza los rendimientos de los bonos y ha presionado a la baja a las bolsas. En este contexto, Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, advierte de que un escenario con los tipos de interés de la Reserva Federal en el 7% es cada vez más probable. Tampoco están ayudando en el sentimiento del mercado las preocupaciones sobre el sector inmobiliario chino. El gigante Evergrande ha vuelto a desplomarse hoy tras hundirse ayer.